Adelante colegio, adelante, adelante colegio de Jerusalén, por la senda de paz y de honor, marcharemos buscando siempre tu bien, a la patria amada. Mi nombre es Santiago Marín Cortés, estudiante de grado 11, candidato a la personería de la institución educativa departamental de Jerusalén, con el número en el tarjetón 01, color rosado. Como primera propuesta tengo que implementar el deporte y la integración y la convivencia entre los muchachos de la institución. Quiero ver una sana convivencia entre ellos y que cuando a la vez hagamos estas integraciones, sea con fines recreativos y hacer un buen uso de aquellos elementos deportivos que nos brinda la institución, para así hacer diferentes campeonatos con diferentes deportes, como lo son el baloncesto, el voleibol y el microfútbol. Como segunda propuesta tengo que implementar las zonas de embellecimiento de nuestro colegio, ya que veo muchas zonas que están muy deterioradas y quiero que con la ayuda de ellos hagamos un equipo de trabajo para así embellecer estas zonas que están muy deterioradas y darles vida a cada lugar de nuestra institución. Y recuerden, voten por el 01, color rosado, Santiago Maren Cortés. Hola, les habla Ana Yeritzabel Varesolaqui, del grado 11 y me postule como candidata a la personería estudiantil. Mi formula es Luis Alejandro Aruz Rodríguez y mis propuestas son las siguientes. Primero, la organización de los torneos intercursos de microfútbol. La segunda es la realización de jornadas ambientales. La tercera es la gestión para la consecución de los implementos deportivos y los dispensadores de agua potable. La cuarta es promover e incentivar las convivencias escolares y las salidas pedagógicas. Mi lema es Yeritzabel Alejandro, compasión y dedicación, liderando esta generación. En el tarjetón aparezco con el número 2 y con el color que me identifican es el color verde. Apóyame con tu voto para hacer realidad mis propuestas. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Miguel Ángel Contreras Prieto, soy estudiante de grado 11 y soy candidato a la personería estudiantil este año 2024. Mis propuestas y mi plan de trabajo como personero estudiantil es crear espacios de diálogo y participación para que los estudiantes puedan expresar sus inquietudes y sugerencias, organizar campañas de concienciación con la ayuda de las psicoorientadoras sobre temas relevantes para cada uno de los estudiantes como lo son el acoso escolar, el consumo de drogas, de alcohol, entre otros. Otra de mis propuestas es proponer la mejora de la infraestructura de las instalaciones de la institución y obtención de recursos para el equipamiento del laboratorio agroindustria. Colaborar con docentes y autoridades escolares para implementar programas y charlas a cada uno de los estudiantes en diferentes espacios de las horas de clase, en la cual se orienta a los estudiantes sobre temas como la mejora y el manejo del tiempo, cómo controlar el estrés, entre otras. Otra de mis propuestas es promover la realización de eventos y actividades culturales no solamente para reconectar fondos, sino para fomentar un ambiente más inclusivo dentro de los estudiantes. También está fomentar el deporte a través de diferentes campeonatos que se realizarían durante todo el año electivo. Recuerden, Miguel Ángel Contreras Prieto apareció en tarjetón con el número 03 y el color azul. Espero que me colaboren con su voto. Adelante colegio, adelante, adelante colegio. Buenos días, mi nombre es Jenny Tatiana Andrade Gómez, soy del grado décimo y estoy postulada a la Contraloría Estudiantil del Colegio. En el tarjetón aparece que pone el número 01 y el color naranja. Mis propuestas son motivar a los estudiantes para tener un buen uso de los insumos del colegio. Otra de mis propuestas es, junto al personero, crear ingresos para las actividades como el Día de la Madre, el Día del Niño y el Día del Maestro. Con esfuerzo, transparencia y dedicación haremos respetar los recursos de la institución. Con Jamie Andrade, a la Contraloría, con el 01. Muy buenos días, mi nombre es Juan David Triana Rodríguez, soy candidato a la Contraloría Estudiantil 2024. 24. Mi número en el tarjetón es el número 2, color rojo. Mis propuestas son, verificar el manejo de los recursos de nuestra institución. Segundo, con la ayuda del personero o personera, hacer actividades como el Día del Docente, el Día de las Madres y otras fechas especiales. Tercero, estar informándoles cada periodo a los estudiantes de los recursos de nuestra institución y en qué se han invertido. Recuerden, mi número en el tarjetón es el número 2. Mi lema es, con esfuerzo y dedicación, Juan, a la Contraloría es tu mejor opción. Buenos días, mi nombre es Marjorie Vargas Carvajal, soy del grado décimo, candidata a la Contraloría Estudiantil. Mi objetivo es generar cultura para con mi grupo de trabajo hacer control fiscal de los ingresos de nuestra institución educativa. Asimismo, estar al tanto de los proyectos que se hagan en el municipio que tengan que ver con nuestra institución y nosotros los estudiantes. Dentro de mis propuestas está promover el campismo y primeros auxilios. Y el tema de policía cívica, promover el respeto mutuo y la dignidad. Recuerden, aparezco con el número 03, color amarillo. Espero me apoyen. Adelante, adelante, colegio de Jerusalén, por la senda de paz y de honor, marcharemos buscando...